de la mañana. de Monterrey, marcando los 20 grados centígrados, el viento en 13 kilómetros, la humedad en 33% y la presión en 1021 milibares, un poco más elevada en contraste con el día de ayer. Un cielo totalmente despejado, como se lo comento, un día ventoso, una máxima de 26. Las mínimas las estaríamos alcanzando alrededor de la noche, si va a salir de casa no se confíe y lleve algún suéter, ya que estos cambios pueden hacer que los afecten y la temperatura para el día de mañana también tiene un ligero descenso, marcando los 10 como mínima, la máxima de 21 grados centígrados y la nubosidad se hace presente sobre la región, al igual que para el día jueves, marcando los 13 grados centígrados como mínima y una máxima de los 23 para el día viernes. Bueno, aunque la nubosidad se incrementa, podría haber alguna ligera chubascos sobre la mañana y sobre la noche para que lo tomen en cuenta. Esto sería sobre el norte y noreste del país, sobre todo por las partes montañosas. Una temperatura mínima de los 15 grados, máxima de 28 para nuestro fin de semana, 15 como mínima, máxima de 29 para el domingo, marcando los 16 y una máxima de los 27 grados centígrados. Por otra parte, nuestra siguiente fase lunar dará entrada el 4 de marzo a las 15 horas con 53 minutos, un cuarto menguante para que esté muy bien al pendiente. Hasta aquí el avance del proceso del tiempo, más información a detalle en 30 minutos más. Continúe aquí en las noticias con José Luis Gilila. ¡Gracias!